Cosas peores puede haber De creer en el amor Que salir sea divertido Que tener un novio o dos Y si hablan mal de mí Deciré que soy así Yo respeto la amistad Soy sincera y soy leal Me arrepiento si hago mal Soy capaz de perdonar Y no me asustar Llorar, más no pienso Renunciar Y mi vida mal ganar Y cerrarme y esperar Aquel amor, aquel idea Que tal vez no llegará Aunque hable mal de mí Porque siempre he sido así En la vida El amor, aquel idea El amor Gracias.